Todos sabemos que la huerta entrega semillas a las familias que realizan huertas en sus hogares dos veces al año. Estamos en la temporada de otoño-invierno y ya tempranito llegó la semilla, ya hace bastante tiempo que la tenemos y se está entregando. Si bien es cierto que disponemos este año de menor cantidad de semillas, el programa envió menor cantidad de semillas, pero bueno, hay muchos huarteros que están trabajando en la multiplicación de estas semillas, lo cual también nosotros alentamos bastante desde los inicios del programa, que el huartero se pueda autosustentar en las semillas que vaya logrando. Y así es que ya venimos haciendo hace muchos años capacitaciones. Hay especies que se pueden obtener fácilmente en la huerta, otras no, pero el intercambio y el rescate, sobre todo de semillas que los huarteros traen de sus zonas de origen, generalmente del norte, hay muchos zapallos en nuestras localidades que se multiplican, muchas chauchas. Bueno, eso es una riqueza del programa y que se va intercambiando entre los huarteros. Muy posiblemente hagamos una reunión el próximo mes para encontrarnos con todos los huarteros de la localidad y el tema central va a ser justamente la multiplicación de semillas. El trabajo con los docentes es otro trabajo que hacemos anualmente, con dos capacitaciones al año y el encuentro de niños huarteros a mediados de año. El año pasado la temática fue las problemáticas ambientales de las distintas localidades de nuestro departamento, y cuatro o cinco escuelas de campo llevaron al encuentro el tema de la pérdida de árboles debido a las últimas inundaciones. Así que en la reunión de diciembre se planteó que este año el tema del encuentro va a ser la producción de árboles. Por eso tuvimos la visita de un técnico de Oliveros, el señor Libertario González, que es un técnico de Oliveros, y bueno, hizo una interesante parte práctica de cómo podían las docentes en sus escuelas, con material reciclado, armar canchas de cría para tener sus arbolitos listos para el intercambio por allá por el mes de agosto, donde hagamos el encuentro de niños. Sin duda que es importante la biodiversidad en nuestros campos y en la zona urbana también, que aportan los árboles, ¿no es cierto? Y este replanteo que la inundación trajo a muchos productores, y aparte de otras razones como son los precios de los insumos y los rindes que van bajando por causa de malezas resistentes, muchos productores de la zona nuestra se están arrimando a la agencia a preguntar qué otra alternativa, qué otras actividades pueden tener en su establecimiento para tener una producción más sustentable, donde el árbol sin duda es un elemento importante, pero bueno, hay cultivos de cobertura, rotaciones, cortinas, la producción ganadera conjunto con la agrícola, que no todos los productores van a hacer todo lo mismo porque se analiza cada lote en especial, pero bueno, para ir charlando de estas cosas junto con los productores y los técnicos, que podemos tener algunos conocimientos y prácticas en la producción agroecológica, nos estamos reuniendo ya hace más de un año, bajo un programa que es el PRED2, que es el de los territorios de Rafaela, y vamos haciendo reuniones periódicas de distintas zonas y visita de experiencias de productores que ya están haciendo algunas prácticas. El día miércoles vamos a tener esta reunión en nuestra agencia, donde el ingeniero Hernán Mauro, de Cañada Rosquín, va a compartir su experiencia y bueno, la analizaremos entre todos y bueno, iremos viendo cómo vamos creciendo en esta propuesta que para muchos productores ya es la alternativa que se viene. Para nosotros hablar de agroecología no es una novedad porque en realidad la producción de huertas que hacemos nosotros es agroecológica, obviamente que la producción extensiva es a otro nivel y otra escala, pero sin duda tenemos los elementos que lo principal es la visión global, no ver un factor sino todos los factores que influyen a la producción, suelo, biodiversidad, agua, alternancia de cultivo, eso es lo que nosotros hacemos con el grupo, vamos analizando cada una de la explotación, ninguna explotación es igual a otra, las decisiones se toman sobre el lote que se va a trabajar. No hay un paquete tecnológico, una variedad determinada, agroquímicos determinados, sino que lo vamos trabajando según las realidades de los distintos establecimientos, donde también otro factor importante en la agroecología y no menos importante que los otros son las personas, la familia, los que van a trabajar, los recursos con los que se cuentan, los medios de la zona, como ves, son un montón de factores los que hay que tener en cuenta e ir interrelacionando para lograr una producción un poco más sustentable de la que tenemos, porque ahí es donde realmente se va a seguir cuidando el recurso que tenemos, el recurso suelo y el recurso ambiente para tener una producción sana.